Los alferados toreros dos mil veinticuatro de la Virgen de las Nieves, del distrito de Illalli, Melgar, Puno, residentes en Arequipa. La familia Chalco Mamani invitan a la gran tarde taurina y a los nueve distritos de la provincia de Melgar, Puno, residentes en Arequipa. Programa, nueve de la mañana, misa, en honor a la Virgen de las Nieves. Domingo dieciocho, dieciocho de agosto, en la Asociación de Vivienda Granjeros, Bella Vista, kilómetro dieciséis y medio, margen izquierda, a cuatro cuadras de la pista de Cononarte, en la cancha de Toro Salamanca, a partir de las nueve de la mañana. ¡En escena! Corazón mío, corazón, 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 cervecita negra, respeto, mamá. La tormenta de la Guailía. Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz. La dinastía de Raúl Chávez. ¿Recuerdas cuando aquel día, tu memoria se nos quedaron bien? Mari, Maribel Montesinos. Te juro te quiero, ten tu prenda y te enviar. Betas del Perú. Floriza Isabel. Veño rinconcito, bendito para el lugar donde nací. Luciano Betancur. Anoche estuve secando la cuesta, como dice. Palastisita, me tuvo sus hijos. Marilinda, la auténtica y avireña. Te seguiré queriendo. Te seguiré amando. Te seguiré amando. Es la mujer. Cati, Caticita. Amigo como quieres, que yo te perdone. Pablito del Sur. Anillo, churaste y cabillo para el chur. Nidio Cahuana. Cómo me duele saber. Jaguar del Cusco. Pasado tanto tiempo, te sigo amando. Leti Hinojosa. Sí. ¡No! Y así que este casazo te... Chinita. ¡De tu corazón! Animación. Chavito Amoroso. Y JB. Súper concierto en vivo. Y cantidad de sorteos. Presentación de danzas costumbristas. Danza. Carnaval de Umachiri. San Carlos Arequipa. Suelten ese poro negro mató. Color de mi suerte. Tradición. Arte y cultura. Corilazos en Arequipa. Grupo de danzas Imperio. Huitiqui. Ganadería. Fundo Cañaveral. Cuadrilla de Toreros. Lluber Torres. Por Chumbivilcas. Perciberma por Lalli. Toro Martero. Recuerda. Este domingo 18 de agosto. En la Asociación de Vivienda. Granjeros Bellavista. Kilómetro 16 y medio. Margen izquierda. A cuatro cuadras de la pista de Cono Norte. En la cancha de Toro Salamanca. Desde las 9 de la mañana. ¡Ahí te esperamos! ¡Sí! ¡Sí!